En las páginas del suplemento dominical del periódico de Bogotá, El Espectador, permanecen olvidados once cuentos y crónicas de Gabriel García Márquez. Dichos relatos vieron la luz entre julio de 1948 y mayo de 1954 y representan así una parte considerable del futuro autor de Cien Años de Soledad. De estos cuentos hoy leemos para usted Amargura para Tres Sonámbulos, un cuento al que ya damos comienzo y que espero sea de tu agrado. Amargura para Tres Sonámbulos Un cuento de Gabriel García Márquez Ahora la teníamos allí, abandonada en un rincón de la casa. Alguien nos dijo, antes de que trajéramos sus cosas, su ropa olorosa a madera reciente, sus zapatos sin peso para el barro, que no podía acostumbrarse a aquella vida lenta, sin sabores dulces, sin otro atractivo que esa dura soledad de cal y canto, siempre apretada a sus espaldas. Alguien nos dijo, y había pasado mucho tiempo antes de que lo recordáramos, que ella también había tenido una infancia. Quizás no lo creímos entonces, pero ahora, viéndola sentada en el rincón con los ojos asombrados y un dedo puesto sobre los labios. Tal vez aceptamos que una vez tuvo una infancia, que alguna vez tuvo el tacto sensible a la frescura anticipada de la lluvia y que soportó siempre de perfil a su cuerpo una sombra inesperada. Todo eso y mucho más lo habíamos creído aquella tarde en que nos dimos cuenta de que, por encima de su submundo tremendo, era completamente humana. Lo supimos cuando de pronto, como si adentro hubiera roto un cristal, empezó a dar gritos angustiados. Empezó a llamarnos a cada uno por su nombre, hablando entre lágrimas hasta cuando nos sentamos junto a ella. Nos pusimos a cantar y a batir palmas como si nuestra gritería pudiera soldar los cristales esparcidos. Solo entonces pudimos creer que alguna vez tuvo una infancia. Fue como si sus gritos se parecieran en algo a una revelación. Como si tuvieran mucho de árbol recortado y río profundo. Cuando se incorporó, se inclinó un poco hacia adelante y todavía sin cubrirse la cara con el delantal, todavía sin sonarse en la nariz y todavía con lágrimas nos dijo —¡No volveré a sonreír! Salimos al patio los tres sin hablar. ¿Acaso creíamos llevar pensamientos comunes? Tal vez pensamos que no sería la mejor encender las luces de la casa. Ella deseaba estar sola. Quizás sentada en el rincón sombrío tejiéndose la trenza final que parecía ser lo único que sobrevivía de su tránsito hacia la bestia. Afuera. En el patio, sumergidos en el profundo vaho de los insectos, nos sentamos a pensar en ella. Lo habíamos hecho otras veces. Podíamos haber dicho que estábamos haciendo lo que habíamos hecho todos los días de nuestras vidas. sin embargo, aquella noche era distinto. Ella había dicho que no volvería a sonreír y nosotros que tanto la conocíamos teníamos la certidumbre de que la pesadilla se había vuelto verdad. Sentados en un triángulo la imaginábamos allá, adentro, abstracta, incapacitada, hasta para escuchar los innumerables relojes que medían el ritmo marcado y minucioso en que se iba convirtiendo en polvo. Si por lo menos tuviéramos valor para desear su muerte, pensábamos a coro. Pero la queríamos así, fea y glacial, como una mezquina contribución a nuestros ocultos defectos. éramos adultos desde antes, desde mucho tiempo atrás. Ella era, sin embargo, la mayor de la casa. Esa misma noche habría podido estar ahí sentada con nosotros, sintiendo el temblado pulso de las estrellas, rodeada de hijos sanos. Habría sido la señora respetable de la casa si hubiera sido la esposa de un buen burgués o concubina de un hombre puntual. Pero se acostumbró a vivir en una sola dimensión, como la línea recta. ¿Acaso por qué sus vicios o sus virtudes no pudieron conocerse de perfil? Desde varios años atrás ya lo sabíamos todo. Ni siquiera nos sorprendimos una mañana después de levantarnos cuando la encontramos boca abajo en el patio, mordiendo la tierra en una dura actitud estática. Entonces sonrió, volvió a mirarnos. Había caído desde la ventana del segundo piso hasta la dura arcilla del patio y había quedado allí, tiesa y concreta, de bruces al barro húmedo. Pero después supimos que el único que conservaba intacto era el miedo a las distancias, el natural espanto frente al vacío. La levantamos por los hombros. No estaba dura como nos pareció al principio, al contrario, tenía los órganos sueltos, desasidos de la voluntad, como un muerto tibio que no hubiera empezado a endurecerse. Tenía los ojos abiertos, sucia la boca de esa tierra que debía saberle ya a sedimento sepulcral cuando la pusimos de cara al sol y fue como si la hubiéramos puesto frente a un espejo. Nos miró a todos con una apagada expresión sin sexo que nos dio, teniéndola ya entre mis brazos, la medida de su ausencia. Alguien nos dijo que estaba muerta y se quedó después sonriendo con esa sonrisa fría y quieta que tenía durante las noches cuando transitaba despierta por la casa. Dijo que no sabía cómo llegó hasta el patio, dijo que había sentido mucho calor, que estuvo oyendo un grillo penetrante agudo que parecía así lo dijo dispuesto a tumbar la pared de su cuarto y que ella se había puesto a recordar las oraciones del domingo con la mejilla apretada al piso de cemento. Sabíamos sin embargo que no podía recordar ninguna oración como supimos después que había perdido la noción del tiempo cuando dijo que se había dormido sosteniendo por dentro la pared que el grillo estaba empujando desde fuera y que estaba completamente dormida cuando alguien cogiéndola por los hombros apartó la pared y la puso a ella de cara al sol. Aquella noche sabíamos sentados en el patio que no volvería a sonreír. Quizá nos dolía anticipadamente su seriedad inexpresiva su oscuro y voluntarioso vivir arrinconado. Nos dolía hondamente como nos dolía el día que la vimos sentarse en el rincón a donde ahora estaba y le oímos decir que no volvería a deambular por la casa. Al principio no pudimos creerle. La habíamos visto durante meses enteros transitando por los cuartos a cualquier hora con la cabeza dura y los hombros caídos sin detenerse sin fatigarse nunca. De noche oíamos su rumor corporal denso moviéndose entre dos oscuridades y quizá nos quedamos muchas veces despiertos en la cama oyendo su sigiloso andar siguiéndola con el oído por toda la casa. Una vez nos dijo que había visto el crillo dentro de la luna del espejo hundido sumergido en la sólida transparencia y que había atravesado la superficie de cristal para alcanzarlo. No supimos en realidad lo que quería decirnos pero todos supimos y pudimos comprobar que tenía la ropa mojada pegada al cuerpo como si acabara de salir de un estanque. Sin pretender explicarnos el fenómeno resolvimos acabar con los insectos de la casa destruir los objetos que la obsesionaban. hicimos limpiar las paredes ordenamos cortar los arbustos del patio y fue como si hubiéramos limpiado de pequeñas basuras el silencio de la noche. Pero ya no la oíamos caminar ni la oíamos hablar de grillos hasta el día en que después de la última comida se quedó mirándonos. se sentó en el suelo de cemento todavía sin dejar de mirarnos y nos dijo me quedaré aquí sentada y nos estremecimos porque pudimos ver que había empezado a parecerse algo que era ya casi completamente como la muerte. De eso hacía ya mucho tiempo y hasta nos habíamos acostumbrado a verla allí sentada con la trenza siempre a medio tejer como si se hubiera disuelto en su soledad y hubiera perdido aunque se le estuviera viendo la facultad natural de estar presente. Por eso ahora sabíamos que no volvería a sonreír porque lo había dicho en la misma forma convencida y segura en que una vez nos dijo que no volvería a caminar. Era como si tuviéramos la certidumbre de que más tarde nos diría no volveré a ver o quizá no volveré a oír y supiéramos que era lo suficientemente humana para ir eliminando a voluntad sus funciones vitales y que espontáneamente se iría acabando sentido a sentido hasta el día en que la encontráramos recostada a la pared como si se hubiera dormido por primera vez en su vida. Quizás faltaba mucho tiempo para eso pero los tres sentados en el patio habríamos deseado aquella noche sentir su llanto afilado y repentino de cristal roto al menos para hacernos la ilusión de que habría nacido un una niña dentro de la casa para creer que había nacido nueva. ¡Gracias!